Buenas a todos, soy SiriusGuy y este es el segundo episodio de Deaths of Fear con osos, o algo así. Ahora toca ir hacia el cerebro, creo, si no me equivoco, que está por ahí, que he visto antes la imagen. Y ya iré diciendo que es este agujero que está por aquí, ya iré contando que es este agujero, lo he probado un poco, luego os cuento. Es como otro modo del juego, porque esto sería como el lobby, lo que diríamos, es una parte para elegir niveles y tal. Y ahora toca ir aquí, vale, el cerebro, vale, es lo que toca. Vamos allá. Si me deja avanzar, claro. A ver, cerebro. Vale, cogemos nuestra típica arma. Tenemos cinco monedas, creo, no sé cuántas monedas. Cuando tenga más compraré algo guapo, pero no quiero gastarme en tonterías. A ver, moneditas. Si me acuerdo de jugar, hace unos días que ya que no juego. Creo que ya habré subido Daylight para cuando este vídeo esté subido. Ah, que dice que Cerbero se puede acercar a mí y no sé qué cosa. Bueno, pues lo que digo, creo que ya habré subido Daylight. Y a ver qué tal va la cosa. Mira, ya oigo Cerbero. Que no, chaval, que no me das miedo. Bueno, ahora sí, un poco. Mierda, creo que lo he visto. A ver. Esta bolita, no sé si la usé en el último episodio, sirve para dejar tu rastro. Que lo he ido probando en los niveles que os he dicho que os iré contando. Necesito la llave. Ese agujero que hay ahí, que os he dicho. Son como unos niveles que puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿vale? Es como infinito. Bueno, yo he hecho dos niveles. Y son como estas mazmorras y tú vas bajando lo máximo que quieras. O lo que puedas, aguantar. Y van saliendo diferentes bosses. Hostia, el Cerbero, mira, mira. Ahí está el Cerbero. Ahí, pues adiós. Perfecto. Completo, pam, pam. Son como diferentes niveles. Aleatorios, se hace aleatorio todo. Y donde se pone más intenso todo. Más... ¿Cómo diría? Salen más bosses, salen... No hay ningún orden histórico. O sea, puede salir el Cerbero si quiere. Puede salir lo que sea. Aunque yo no me he encontrado ninguno porque era nivel... ¿Qué es esto? Nivel 2 o nivel 3, no sé. No he avanzado mucho. Solo era para probar. Como me basé el primer nivel, se desbloqueó eso. Y quería probar. A ver, mira, ahí tenemos ya la escala para un cofre o algo. No hay nada. Bajaremos por aquí. Mierda, entra, entra, entra. A ver... Oh, mierda, son de los de hacer parkour. Qué mal. A ver... Atención todos. Si me caigo... Bueno, seguro que me caigo, ¿eh? Uy, uy, uy. Se me queda... Y encima se me queda clavado. Oh, qué raro. No me he caído. Joder. Qué extraño. Y por ahí creo que hay dinero o algo. Así que me arriesgaré en vez de volver. Que es lo que haría una persona sensata. Yo iré a por el dinero. Creo que hay algo por ahí. Y si no, soy tonto. Lo comprobaremos ahora. ¿Qué pasa otra vez? Uf. Que haya algo, por Dios. Bueno. Algo es algo. A ver. ¿Qué pasa otra vez? Soy precavido. Ay, ay, ay. Uf. Por los pelos. Sigue. Para arriba. A ver, a ver. El último, por favor. No me... No te caigas ahora. Bien. Mira que soy malo. Que tenga que decir bien por estas cosas. No me caiga por ahí. Que hay una trampa. Esas cosas que veis por ahí son habilidades. Mira. No puedo escapar por aquí. Son como habilidades que puedo ir cogiendo. Para... Para derrotar a los bichos que me salen. Son como... Lo he probado. Son... Puedes invocar fuego. O relámpagos. Cosas así. Continuar. No sé cuántas son ahora mismo. No sé si... No sé si tengo que hacer tres niveles para llegar al boss final. Algo así. No sé. Si veo que esto va muy rápido... Intentaré hacer el segundo... El próximo boss, eh. Para que me dure el vídeo dos minutos. Los hago normalmente de diez o de veinte. Me gusta hacer como guías y tal. Ya os habréis dado cuenta. Más o menos para que la gente sepa pasarse este juego. Al principio es complicado, pero luego le coges el truco y ya... Solo aumenta la dificultad de los bosses si te hacen más daño o menos. Cosas así. Mira, está ahí el cerbero. Mira aquí. Corre, corre, corre. Me gustaría coger moneditas para comprarme algo guapo. Mira, una hacha. Uh, perfecto. La cambio por esto. No me gustan a mí las hachas. Mira, mira, mira. Toma, cerbero. Toma, cabrón. Esto se puede hacer. Lo que pasa que... Uh. Creo que me he cargado el cerbero. Lo que pasa es que cuando matas al cerbero con eso, por ejemplo, cualquier otro boss... Da igual. Ay, mierda, no veo nada. Se... ¿Cómo decirlo? Mierda, quiero coger eso. Ah, me ha matado. Por ser avaricioso. Bueno, lo que decía. Cuando matas al cerbero una vez o dos, da igual. Vuelve a aparecer. A ver, porque... No lo puedes matar hasta que no hayas llegado a... A la pelea final. Que ya veremos cómo es. No sé si será igual que con el... Joder, déjame bajar, tío. Ahora no me dejará bajar. Ahí. Hostia, ¿qué es esto? Uy, 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 uy. ¡Bichos! Eh, 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 eh. No, no, no. Me van a matar las cucarachas estas de los huevos. Joder. ¿Ya? Uy. Qué estrés de bichos. Se me queda bloqueado el juego. ¿Algo más por el fondo? Bien, monedas. Mira, mejor quedan test, toma ya. Más moneditas. Pues eso. ¡Hostias, Pedrín! No, 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 no. Mierda, mierda. Bueno, me hago un sprint. Estoy a punto de morir, creo. Hostias, qué asco, tío. No voy a morir dos veces en el mismo vídeo. Por Dios, ¿no? Quiero vivir. A ver si recupero un poco de vida corriendo. Mierda. A ver si encuentro ya la salida. Ey, no puedes pintar tanto que me quedo sin aliento, creo. Joder. Quiero encontrar ya la salida. ¡Hostia, el Minotauro! Cuando sale Minotauro, quiere decir que voy ya por un nivel... Voy por el... ¿Cómo decirlo? El último nivel hasta... Para llegar al boss. Mira, ahí está la salida. Corre, 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 corre. Coge la llave. Ponla, 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 ponla. Rápido, antes de que llegue el Minotauro. Perfecto. Y el juego en sí va de matar al Minotauro. O sea que... Ya lo podría matar ahí. A ver si esta ya es la final. Lucha final, sí. Lucha contra Cerbero. Coger el Medallion rápido. Coger el Medallion rápido, que es de lo que trata. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No veo el Medallion. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora ya puedo matar a Cerbero. Y... Y... Cuidado que la sala se va llenando de lava. ¡Eh! ¡Buk! ¡Buk! La sala se va llenando de lava y eso me puede afectar a mí, creo. Mira, se va llenando de lava. Y eso es un peligro. Y lo bueno es que la lava mata a Cerbero también. Cosa que... Que vimos con el Satiro. Se tiene que ser inteligente para esto. Pues nada. ¿Está muerto ya? Perfecto. Vale, monedas. No, aquí no encontraremos monedas en este nivel. Vale, no sé cuánto llevamos. Quizá 10 minutos o así. Así que... A ver... Llevamos 10 minutos. Creo. Así que vamos a probar el próximo. Que es... Esto parece un unicornio. Bueno, imagino que será... Yo qué sé. Ya veremos lo que es. Bueno... Cogemos esto. Vamos. Ya veremos lo que es. He oído como unas pezuñas. O sea... Unicornio no creo. Porque no habían unicornios... Maestros en ese tiempo. O sea... No creo que venerasen a los unicornios. A ver si vemos al boss antes de que pase el nivel. Bueno. Ya lo iremos viendo. Quizá sea difícil y sea mejor que lo pase ya. Mira, un logro desbloqueado. No sé si os sale a vosotros los logros de Steam. O sea, si me los podéis ver. Si no lo veis, me ha salido un logro de... Que no se me ha visto. Un sí o algo así. Ahí tengo dos. O sea, pasarse un nivel sin ser visto, creo. A ver si encuentro yo el bicho este. A ver, tampoco quiero que me encuentre. Porque luego lo liamos. Y nos quejamos de que es muy difícil. Pero no sé lo que es. Bueno, aparte de estos bichitos... Coge la puta espada, coño. Vale. Es... Es un centauro, creo. Eso me parece a mí un centauro. Sí, sí, es un centauro. Vale, ya decía yo un... Ya imaginaba que no podía ser un unicornio. Sí, suena un poco retrasado. Lo decimos así. A ver. Aquí no sé si hay algo. Algún monstruo habrá por aquí. Tiene toda la pinta. ¡No, mierda! Me han encerrado. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia, hostia. No, 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 no. Ábrete, 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 ábrete. Tengo que hacer tiempo. Eh, 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 eh. Salta. Bien, bien, bien. Era una trampa, hijos de puta, ¿eh? Eso es nuevo, ¿eh? Me gustan estas cosas. Te hace sentir como un aventurero, no sé. A ver. Ahora tengo que encontrar el pasillo para... Para escapar. Venga, baja, baja, baja. ¡Hostia, centauro! De puta madre de cara. Y aquí no hay salida. Muy bien. Bueno, por aquí no, por aquí no. Salta. Por aquí, a ver. Que alguien me diga por dónde está la salida. Que ya tengo la llave, tíos. En los niveles extra en los que os he dicho del túnel ese que hay, me he pasado, pero... Por decirlo, no sé, 10 minutos para encontrar una salida, ¿eh? Lo que me pasará ahora mismo. Bestial. Mierda, ahora estoy cansado de correr tanto. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No sé dónde estoy, tío. Es muy rápido este bicho, por lo que veo. No, por aquí no. Ya he estado antes. Aquí, bien, 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 bien. Tendría que hacerle la cinta. Baja, 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 baja. Bien, perfecto. Vale. ¿Cuántos niveles me faltan? Creo que este será el último. Para... Me llaveo ahí para ir a coger la llave. Hostia, mierda, se me ha quedado bloqueado. Y el... La llave está al lado de donde está el... Para poner la llave. Uf. Parkour. Pues ojalá no muera porque está el nivel más fácil que he visto en mi vida ahora mismo. Bueno, tampoco llevo jugando mucho esto, pero... Uf. ¡No! Hostia, me he hecho algo raro como si se me deslizara. Me he cagado encima, tío, en ese momento. A ver. Tienes que llegar, tío. Tienes que llegar. Uf. Pensaba que me caía. Dios mío. Reposa un poco. Tienes que llegar. Estás ahí. Estás al lado. ¿Vale? Corre, 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 corre. Y oigo al Minotauro. Vale, vale. Si queréis que me pase más tiempo en estos niveles, me lo decís, ¿vale? Porque yo voy muy a saco a enseñaros cómo pasármelo y tal. Pero si queréis que recoja más cosas y tal, me lo contáis, ¿vale? Y no sé. Quizá me salgan hasta más largos los vídeos. Que no me gusta que salgan muy largos tampoco, ¿eh? Pero suelen salir así porque, mira. Perfecto. Ahora tengo que luchar contra el Centauro. Voy a ir por aquí. A ver si encuentro la monedita. ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la monedita? ¿Dónde está la moneda, tío? Llevo dando vueltas como un subnormal. No encuentro la moneda, en serio. Como la hayáis visto, quizá vosotros ya la hayáis visto. Tú y yo, ahí, como un subnormal. Aquí, mira. Cógela. Una lan... ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Quiero un hacha o algo. ¿Un arco? Ahí como salga la lava. ¡Mierda, la lava! He matado al Centauro con la lava, tío. Qué bueno. Bueno, con sus propias trampas. Creo que ha salido una llama por aquí. Y yo la he esquivado y él no. Madre mía. Qué tío. Y me hacían luchar con arcos, tío. Que yo no tengo flechas ni nada. Madre mía. ¿A Steve Closer tú no lo que...? Bueno. He hecho dos medallitas ya. Y creo que con esto vamos a dar por terminado este episodio. A ver dónde me tocaría la próxima. Bueno, estamos lejos. Me da palo ir hacia ahí. ¿Hay agua? No sé. ¿Algún animal mitológico del agua? Ni idea. Bueno, pues yo voy a dejarlo por aquí. Mira, ahí veis mis tres moneditas. Ahí al fondo. ¿Ves tres moneditas? Y nada. Bueno. Gracias por ver el vídeo. Suscribiros. Dadle a like. Y estad atentos a los próximos vídeos de Daylight. Que me interesa ir rápido también con esa serie. Es interesante. Aunque me tardo mucho. Como vi en el último capítulo, tardo mucho. Y se tiene que ir mejorando. Pero nada. Muchas gracias y hasta la próxima.